El hombre acusado de robar dos llantas de una tienda de la Villa Primero de Mayo fue condenado a tres años de cárcel. En la tienda de la víctima justamente donde en un descuido agarra, logra sacar dos llantas, la misma que inmediatamente va y la vende a un taxista, pero que no se lo ha logrado identificar hasta la actualidad. ¿Es la primera vez que comete este delito? Bueno, él mismo ya tiene antecedentes anteriores, ya está en el penal de Palma Zola, justamente por delitos de la misma entidad. En la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público, dentro de las facultades que le otorga la Ley 586 y la Ley 260, por supuesto buscando una salida alternativa al juicio oral público contradictorio, ha llegado a un acuerdo de procedimiento abreviado con el imputado, donde el imputado ha aceptado su culpabilidad y ha hecho renuncia al juicio oral público contradictorio y ha aceptado una pena de tres años de presencia.